Chichetes en el juego, dropping caca Ando por el gueto con la mala idea Tengo un huevo hinchado, light balón de Nivea Veo a un faget fumando como una chimenea Drive a gasemay, coge esta picha y menea Juego sucio, arma blanca y na prepucio Tráfico como Benicio, droga en orificio sucio Y que hay police 7, soy el hashtag de oficio Como New Jack City, dispongo de un edificio Soy marrullero, in the game, peripullero Pamadero, soy invisible, calmi cristalero Pongo fake raperos en la esquina de chaperos Pichones y sombreros, día de cobro dame dinero Tengo un coche marronero, el coche de la droga La jueza mira pa' otro lado, tiene miles pa' en su toga Aquí soy el rey, aunque no tenga corona Soy el hermano colocado con dos catanas en el mercado Son marrulleros, petiglusuleros, mercacamareros De dos buhoneros, son dilimpioneros Sus primos, parceros, buscando marro Sin mondongos, viking fango Son marrulleros, petiglusuleros, mercacamareros De tus buhoneros, son dilimpioneros Sus primos, parceros Es manoperro, pegado en tu cajón Sí, chigretón, fam Manoperro Ajá, ajá, ajá Italiano Minimo El puto Noel, tío Ah Sí Te gustan las películas, ¿verdad? Eh Cabrones Olvídate de nueves, si vives en un 35, imbécil Minimo Ese puto de Lauro, miga Eh Canoperri No, no No Que Que Don't fuck with us Eh Don't mesh with us Eh Don't 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 do that shit Ah Yeah Don't do that shit 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 Don't do that shit